Cristian Cristian Esto es ilegalísimo Esto es ilegalísimo No, no, no No te preocupes que los admin Estás mirando Dejame pegarme, me voy a morir Me voy para casa Ya, me voy a alejar No No ilegal Akan Me going No 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 Ah No Agu itu Jat ¡Como se hace un culo! Ay ay ¡Shit! 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 ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡Aaah! ¡Es cierto tomar el agua! ¡Toma el agua! ¡Toma el fucking agua, concha de tu manga! ¡Chat! ¡No! ¡Los hazmis me recagaron! ¡Chat! ¡Chaaaat! ¡Cristian! ¡Se quemó mi casa! ¡Porque cayó el rayo acá! ¿Porque te pasan estas weas? Ni siquiera puedo ayudarte. Te ayudaron. ¡Me cayó el rayo acá! ¡La puta madre! ¿Porque siempre me pasan cosas malas? ¡Por tu culpa, Cristian! ¿Como que por mi culpa? ¡Me pasan cosas malas cuando estoy contigo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Puco el palacio! ¡Oh, dame! ¡Tú me llevas por el mal camino, Cristian! ¡Oh, está recosviendo! ¡Pégale! ¿Dónde está? ¡Me caes, tío! ¿Qué está haciendo? ¿No lo está haciendo normal o sigue? ¡Ah, lo está haciendo normal! ¡No, no, no! ¡No te lo siento, macho! ¡No te lo veo! ¡Bueno! ¡Me retiro! ¡Chao, chao! ¡Chao, Cristian! ¡No te lo veo! 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 ¡No te lo veo!